Paula, ¿has sentido que has estado con un maltratador psicológico o un chantajista emocional? Sí. Sí, señora. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Y hoy estamos con Paula. Hola. Tal vez me recuerden por videos anteriores como... Hoy en nuestro episodio de Palas que sea, este es un video para las madres, para las amigas, para las hermanas, para las mujeres, para esa mujer que está en una relación y de pronto va normalizada. Y aparte de normalizar, ha aprendido a fallar. Por favor, chicas, ya no más, no más silencio. Históricamente las mujeres hemos guardado silencio y hemos encubierto a los abusadores, chantajistas, maltratadores. ¿Alguna vez has estado con un maltratador psicológico? Sí, creo que he tenido como cinco novios en mi vida y tres son cinco más. Bueno, yo puedo decir que también, lastimosamente también, pero lo peor de todo era que yo no sabía, uno, el tema de la violencia psicológica en el momento en el que yo la viví. Ese era un tema que estaba, creo que, en el cajón por allá del olvido. Y aparte de que no se hablaba mucho del tema, no supe identificarlo hasta después de que salí de esa relación. Entonces, aquí, acompañando a la Mona, queremos que todas ustedes, niñas que nos estén viendo, puedan interiorizar este video y mirar, si es su caso, niñas, salgan de ahí. Sí, este es un espacio también que ustedes pueden escuchar, porque de pronto han tenido todas estas situaciones que las incomodan, que no las hacen sentir bien, pero no tienen las herramientas o no saben cómo expresar lo que no les gusta. Este es un video para ustedes, así que quédense hasta el final porque vamos a nombrar como esas características de un maltratador. Ok, entonces, lo primero que vamos a hablar, que creo que con base claramente en nuestra experiencia, no estamos generalizando, no estamos hablando de casos puntuales, sino de cosas que hemos vivido y que, pues, nuestro círculo cercano también ha vivido. Entonces, lo primero que vamos a hablar es el tema de perderse a uno mismo. No sé en qué momento, pues, en mi caso yo era muy joven y tenía, digamos que claro, en ese momento, que estaba pasando por una nueva etapa en mi vida, que era tener una relación ya como formal, una relación larga, y comenzaron a pasar muchas situaciones que en su momento yo creí que era amor, pero no, no todo fue amor. Pasaron situaciones en las que yo comencé a perderme a mí misma, como mujer, como ser humano, como persona, y esto es súper importante que lo identifique. ¿Cómo podemos saber que nos estamos perdiendo a nosotras mismas? Pregúntate si eso que tú estás haciendo lo haces por ti o lo haces por esa otra persona. Cuando yo me di cuenta que me estaba perdiendo a mí misma es cuando empecé a notar que tenía miedo de perder a la otra persona más que a mí misma. Entonces, sacrifiqué amigos, sacrifiqué familia, sacrifiqué cosas que a mí me gustaban mucho, lecturas, por ejemplo, series y demás, pero es que a la otra persona no le gustaban. Entonces, yo dejaba de verlo, dejaba de hacerlo, o dejaba de maquillarme de cierta manera o utilizar esta ropa, porque a esa persona no le gustaba, y empecé a perder mi esencia. En el momento en el que tú comienzas a perder tu identidad, todo dentro de ti comienza a, creo, no sé, a desdibujarse. Entonces, esto es en una etapa inicial, o sea, que si tú estás comenzando a notar patrones como, es que yo hacía esto, pero ya no lo hago. Un ejemplo, es que yo todos los días salía a caminar 30 minutos, pero ahora no lo hago porque a esa persona no le gusta. No, es que si tú sales, quién sabe qué te puede pasar, porque ahí es otro punto que vamos a tocar, pero a veces no nos dicen concretamente, no me gusta que salgas a caminar. Lo dicen como por debajo de cuerda, con eufemismos que uno siente, como lo dijo Paula, que es amor. Exactamente. Entonces, ay, tan lindo, es que él no quiere que yo salga a caminar porque me puede pasar algo. O no me gusta esa amiga. Ahí depende, digamos que en qué etapa esté este tema de irte perdiendo a ti misma. Pero en mi caso personal, yo llegué al punto de no saber ni siquiera, o sea, quién era yo. Me alejé completamente de mi círculo social. Total, prácticamente como que me volví en función de esa persona. A mí me pasó que una vez en que yo le mostré algo que me gustaba a mí muchísimo, que yo estaba embobada con... En ese entonces estaba empezando el tema de los youtubers, y me encantaban los youtubers, y yo como... Mira, te quiero mostrar, este es mi youtuber favorito, estoy tan feliz, quisiera algún día conocerlo, y yo la otra vez vi que estaban grabando por acá, de pronto me lo pudo encontrar. Porque pues yo era más adolescente, un poquito. Cuando le mostré algo que a mí me gustaba, me dijo así, súper despectivo, es la cosa más estúpida que he visto en mi vida después del reggaetón. Mucha atención aquí, o sea, esto es un, mejor dicho, un banderazo rojo. O ese tipo de situaciones, como las que nos acababa de decir, Lu, es, creo que es la bandera más roja que pueden ver. Cuando minimicen, cuando anulen lo que a ti te importa, lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, chicas, no. O sea, ahí no es. Ahí no es. Ahí no es, ese va a ser un hashtag en todos los videos. Chicas, ahí no, ahí no es. ¿Y por qué ahí no es? Porque son tus gustos y hay que también respetar. Una cosa es que tú opines, bueno, es chévere que a ti te guste. A mí en lo personal eso no me gusta, pero yo te apoyo. De hecho, he visto buenas parejas que van y acompañan a sus novias a conciertos. Tipo, a mí no me gusta Morat, a mí no me gusta Marilis Ayrus, pero camine. Su, genial el concierto Morat. Lo tenía que decir. Pero camine, yo la llevo, yo la acompaño, la apoyo. El hecho de que a mí no me guste lo que a ti te gusta, no significa que tengamos que entrar en conflicto. O sea, hay algo que se llama límites, importantísimo en este tema. Y libertad de conciencia. Exactamente. Y el respeto. Una de las cosas que me dejó esta experiencia es que hay cosas que definitivamente no son negociables. Y esto, el tema de perderte a ti mismo es una de ellas. Pasando este tema, entonces ya saben, primero que todo, el tema de que cuando tú ya comiences a ver que te estás perdiendo a ti mismo, de que a ti te gustaba hacer tal cosa o vestirte de tal manera o salir con tus amigas y ya no lo estás haciendo, ojo, ya no lo estás haciendo porque a esa persona no le gusta que lo hagas. No por ti, no por decisión propia, sino porque no quieres disgustar o entrar en conflictos con la otra persona. El otro. Entonces, cuando comienza a anularte como persona. ¿Qué significa anular? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos identificar? En mi caso, esto fue una cuestión de, le decía yo a Lu, hay que frenar en esa delgada línea cuando tú eres consciente de que estás entrando al caos. Entonces, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo comienzas tú a sentirte anulada como persona cuando ya no sabes quién eres tú? Cuando ya no sabes que te gusta. Esto, claramente, ya estamos hablando de una etapa completamente avanzada donde ha pasado una relación tóxica, una relación dañina, completamente opuesto a una relación sana. Yo creo que es muy difícil identificar estos momentos y cuando nos damos cuenta de que decimos yo tengo que poner el límite, pensamos que es muy tarde, pero nunca es tarde para poner el límite porque la persona que se ofende cuando pones un límite es la persona que se estaba aprovechando de que no pusieras límites. Entonces, tenemos miedo. Y esto es algo que va a pasar durante toda esta conversación y es el miedo. ¿Miedo a qué? A perder a esa pareja. Pero esa pareja, si realmente quiere estar con nosotros, nos va a apoyar y nos va a decir yo quiero estar contigo. Y si quiere dejarte, no es para ti. Pero tenemos que soltar el miedo, el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a quedarnos solas. Tenemos que aprender a soltar ese miedo porque si no vamos a aguantar a este tipo de maltratadores y ahí vamos a tocar otro punto específico. Exactamente. Y volvemos al tema, cuando ya la situación está tan avanzada. No es fácil salir de ahí. No es imposible. Se puede. Se puede salir de ahí. Pero volvemos al tema, hay que tratar lo más que se pueda de analizar en qué momento hay que frenar. Y si tú estás viendo esto y sientes que no estás pasando por ahí, probablemente conozcas a alguien que esté pasando por ahí y te digo, no es fácil salir de un apego emocional. Tu amiga o la persona que conozcas que esté pasando por este momento, no le puedes decir salí ahí ya, terminé esa relación ya, porque eso no es así de fácil. Esto toma su tiempo, es un proceso de caídas levantadas. Las caídas levantadas hasta que uno por fin da ese paso y puede que existan recaídas. Además, nosotras hemos sido la amiga que no se quiere dar cuenta. Y ahora intentamos ser la amiga que se dio cuenta, pero lo fuimos. Y lo fuimos mucho tiempo, tanto estando de un lado de la barrera como adentro. Puedo decirles que se puede. O sea, se puede. No es fácil y creo que nunca había entendido tanto hasta que lo viví. Como dicen por ahí, quien lo vive es quien lo goza. O no lo goza, ¿verdad? Pero también quiero que veamos que a veces este tipo de personajes quiere quitarte tu red de apoyo. Por eso les digo, como no es fácil salir de un apego emocional, no le quites tu amistad a esa persona. Trata de seguir ahí porque tú eres su red de apoyo. Y puede que esa persona te vaya a alejar o no salga tantas veces contigo, pero aún así eres su red de apoyo. Y esa persona poco a poco se va a dar cuenta de con quién está. Además que en el momento en el que uno sale de esa situación, en el momento en que uno pasa de ser la amiga que no se da cuenta a la amiga que ya se dio cuenta, uno lo único que espera es no, digamos que no sentirse solo por su círculo social, sean sus amigos, sean sus familiares, porque estas personas, estos maltratadores psicológicos, son expertos en aislarte de tu círculo social, de tu círculo familiar. Entonces ya no les gusta que vayas y visites a tu mamá, ya no les gusta que salgas con tus amigas, ya no, ya no. Y comienzan a disfrazar esto en amor. Es que yo te cuido, es que yo te quiero proteger, es que esa amiga no te hace bien. En esto también tiene que ver con que pienses si tú eres la persona que a ti te gustaría ser o eres la persona que quieres que él sea. Porque como les digo, esto no es algo que te lo diga así tan tajante y tan directo. Puede que te diga, ay no, pero ¿por qué vas a ir hoy sábado allá? Porque mejor no te quedas aquí viendo una película conmigo. Es más chévere ese plan. Obviamente, ¿no? Y por eso te empieza a alejar. Y bueno, y al final del camino han logrado acapararte tanto que tú te encuentras completamente sola. O sea, que no hay amigos, no hay familia, estás... Pero no pasa, o sea, es que eso pasa tan lento, no es algo como tan tajante. Sí, o sea, eso no es algo que va a pasar, eso es algo progresivo. Yo hasta ahora me vengo a dar cuenta, hasta ahora, o sea, después de tantos años me doy cuenta como... Yo tuve que recuperar a todos mis amigos. Mis amigos me decían, todavía me lo dicen, me lo dicen. Es que tú no salías con nosotros, es que nosotros te dejamos de invitar porque tú siempre decías que no. Te vas quedando solo en el final del camino. Y lo más chistoso de todo esto, que esto es otro tipsito ahí de un maltratador psicológico, es que ellos se victimizan. Porque evidentemente ellos te van acorralando tanto que tú te quedas sola. Pero cuando tú vas a ver, voy a poner un ejemplo hipotético. Tengo mi pareja, es una persona que es un maltratador psicológico, y ya llegué al punto en el que, mejor dicho, me aíslo de todo el mundo, yo estoy sola. Llega un viernes en la noche y resulta que no está. Porque él sí sigue teniendo vida social, él sí sigue teniendo sus amistades, él sí sigue haciendo todo, pero se excusa en qué? O sea, se excusa en ti, con yo te cuido, yo te amo, en frases de amor, para que tú creas, ay, es que... Es que no, es que a él no le gusta a mi amiga, a él no le gusta a Lucía, porque es que ella, Lucía, me mete cosas en la cabeza. De esto llegamos al punto de normalizamos esos comportamientos. Que eso es otro término que realmente yo vine a conocer hace muy poco, y dije, oiga, sí, es que esto no es normal, no es normal que te hagan sentir inferior, no es normal que te hagan sentir como, ay, sí, es que tu cabecita no es capaz de comprender esto, es que tú no eres capaz de hacer esto. De que te vayan, no creo que haya otra palabra, te vayan acabando psicológicamente, y tú no te des cuenta. Aquí nosotros hablamos de unos tipos de hombres, o unos tipos de parejas, que son con estas características, pero porque una persona sí querría estar con alguien como yo, o porque él, siendo tan bueno y tan chévere, porque quiere estar conmigo, porque no está con otras. Por algo que se llama abuso de poder, porque el poder es tan grande que cree que tiene formas de controlarle a ti. Y esto es una faceta completamente, lo que hablábamos ahorita, esto es progresivo. Entonces primero comienzan a aislarte de tu círculo social, cuando ya estás sola, entras a una faceta que se llama vulnerabilidad. Cuando tú estás vulnerable a ciertas situaciones, llegan este tipo de comportamientos en los que tú dices, ay, pero ¿por qué yo? ¿O por qué a mí? ¿O por qué se interesa este tipo de persona en mí? Claro, es que en el momento en que tú estás vulnerable, tú le entregas tu poder completamente a esa persona, que viene muy arraigado a todo lo que vamos hablando, de que ya te anuló como persona, ya te cambió a ti. Todo, tus gustos, tu música, tu forma de vestir, tu forma de expresarte. Chicas, hay cosas que uno cree que son normales y no lo son. No, no son. No está bien que se burlen de ti. Ay, no es amor. Que se burlen esos. Que se burlen de ti, que se refieran a tu cuerpo, como... Ay, pero estás como gordita. Uy, pero no, estás muy flaca. A mí me gustan como con más carnicita. Con el tema de la ropa. Que te escondan la ropa. Que te boten la ropa. Porque es que esa no me gustaba, esa lucha no me gustaba. Es que, es que porque tienes que mostrar. No, normalicemos esos comentarios chistosos como, Moja, donde le vea esa ropa, se la quemo, se la rompo, se la boto. No, niñas, eso no es normal. No es normal. Normalicemos el que te hagan esto. O que, por ejemplo, yo, que me hagan esto. Eso, eso es un control. Eso es, no me gusta esa blusa. Porque, ¿quién tiene poder sobre tu cuerpo? Solo tú. Nadie te puede venir a decir, ay, ven, ven, es que... No. Si tú te quieres vestir con un escote, wepucha, mejor dicho, abierto de aquí a los pies, lo haces porque es tu cuerpo, es tu manera de sentir. Hay dos tipos de hombres, dos tipos de parejas. Uno, el que te dice, como, no me gusta que hagas esto porque no quiero que te miren, solamente te quiero mirar yo. O el segundo, el que te dice, esta es mi mujer, esta es mi novia, vean los sexys. Quédate con eso. Quédate con el que te presuma de unas maneras sanas y no el que te diga, quiero tenerte en mi burbujita para que nadie te vea. Además, que eso me muestra inseguridad completa. O sea, un hombre que le tenga que hacer a la mujer así, esto no, esos tacones no me gustan. O no, ¿por qué te maquillas así? Un hombre así es un hombre inseguro, un hombre que no sabe lo que tiene al lado. No normalicemos el hecho de, es que usted vaya a trabajar a conseguir pareja, usted tiene algo con esa persona. No normalicemos esos comportamientos, no te cela porque te ama y tenemos que cambiar esos pensares de, los celos son amor, los celos son inseguridades. Asociamos los celos a cuidado. Es que es tan lindo él, él me cela con mi jefe porque él me quiere. Y bueno, yo aquí admito que yo he sido una mujer celosa, yo he sido una mujer también controladora con mis parejas, pero hoy sé que lo hacía porque yo era insegura, pero porque yo no tenía confianza en la relación y en esa persona, porque esa persona sí me ponía todos los cachos. Así que sigue tu instinto, escucha tu voz interior. Las vibras no mienten, chicas, la intuición no mienten. Y ahí viene una frase que creo que no lo han dicho a la gran mayoría de mujeres y es, estás loca. Estás loca. Es que yo acabo de ver que tú estás besándote con fulanita en la esquina, te estoy viendo y no. ¿Qué? ¿Cuándo es tarde? Viaja loca. Estaba abrajando. Ella es mi prima, ella es mi mejor amiga, ella es una amiga nada más, yo ni la conozco tanto. No, tú estás loca, no, no inventes, no inventes. Ah, ya va a empezar con su cantaleta. Y entonces, ¿qué pasa? Que voltean la torta. Voltean la torta. Yo he conocido chicos que realmente no conocen el término o no lo tienen interiorizado el término de la palabra, vergüenza de la palabra. O sea, tú puedes verlos, mejor dicho, en la cama. No es lo que parece. Ellos no. Ese tema. No, mira, estaba aquí en un retiro espiritual. Cuerpo a cuerpo. Estaba siendo acontado, mejor dicho. Pero, ¿por qué hacen eso? Porque no son capaces de admitirlo, porque sienten culpa, porque son cobardes. Miren, yo tengo esos ex novios que dicen, sí, qué pena, la cagué, fue infiel. No, no me lo dicen. Dicen, te pido disculpas por las cosas que fallé, pero no son capaces de reconocerte en que fallaron, porque no son capaces de admitir, me besé con una vieja. Por eso, acuérdense, lo estamos generalizando. Exacto. Y ahí viene otro tip súper importante para que ustedes identifiquen si la persona con la que están es un maltratador psicológico. Y es que estas personas no saben hacerse una autocrítica. O sea, para ellos, todo el exterior son los malos. Pero decir, oye, mira, es que yo cometí un error y mi error fue este puntualmente. Red flag andante que piense que todas sus ex novios han sido unas locas de mentes que ya se estuvieron mal, mientras que jamás se estuvo mal. Hay 20 cuerdos y un loco, o hay 20 locos y un cuerdos. Hay una serie. Ah, sí. Hay una serie también que les ayuda muchísimo como a detectar estas cositas desde, o sea, cuando ya la mujer está, mejor dicho, en el foso de la depresión. Sí, total. Esta serie a mí me abrió los ojos. Miren, yo soy una persona que ve muchas cosas y empatiza. A mí me da muy duro ver mujeres sufriendo y cosas así. Y más cuando son mamás. Y más cuando son mamás porque ahora que soy mamá pues lo entiendo más. Entonces, es una película, es una serie que encuentran en Netflix. Es una miniserie basada también en un libro. Es una muchacha muy jovencita que tiene a su niña como de 2, 3 añitos y que se acaba de salir de la casa porque sentía que algo estaba mal y que el tipo la asustó mucho. Y por eso todo esto que les estamos contando viene más allá de un golpe. O sea, el golpe ya es el tope. El golpe es el iceberg, la punta del iceberg y todo lo que está detrás es lo que no vemos y lo que a veces normalizamos y es todo lo que les estamos contando. A esa chica la humillaban, a esa chica le controlaban absolutamente todo pero ella seguía sintiendo no, no, es que no me violentó, eso no es violencia. Por eso tenemos que meternos en la cabeza que la violencia psicológica sí existe y es completamente palpable. Cuando tú comienzas a sentir que tú como mujer te estás sintiendo insegura, te estás sintiendo menospreciada, te estás sintiendo humillada, burlada, no es que te lo estés imaginando, volvemos, no estás loca. Estas cosas son la prueba más grande de que estás sufriendo maltrato psicológico. Tienes que buscar ayuda evidentemente la ayuda no la proporciona la misma persona que ocasiona el daño. Y la ayuda no necesariamente tiene que ser paga, es decir, no te estamos diciendo mandando a terapia porque aunque, claro, quisiéramos que todo el mundo fuera a terapia porque había cerca de nuestras familias pero no todas tienen los recursos económicos para ello. Así que la ayuda puede ser tu mamá, tu amiga, tu red de apoyo, por eso hablamos mucho de la red de apoyo, de tratar de no alejarnos de esas personas en las que confiamos y consideramos que son cercanas. Mira bien tu entorno y seguro sí vas a encontrar a esas personas. Claramente hay cosas que las personas no notamos en nuestros comportamientos que pueden hacer que se tomen como un maltrato psicológico. Pero entonces ¿cuál es la diferencia? Cuando tú te sientas con tu pareja y te dice francamente mira oye a mí no me gusta esto, tú estás haciendo esto, siento que me estás alejando de mis amigas, siento que ya no me puedo vestir como yo quiera, que ya no me puedo expresar de la manera que yo quiera y está en esa persona. Ahí tenemos que notar cómo lo va a tomar él. Exacto. Puede ser una bandera amarilla o puede ser una bandera roja y esa bandera amarilla se puede convertir también en una bandera verde, quién sabe, todo depende de la persona como vaya a tomar lo que le vas a decir porque muchos se van a sentir atacados y entre comillas si los estamos exponiendo más que un ataque los estamos haciendo ver algo que nos está disgustando y que nos está haciendo perder como ser humano. Exactamente, cuando tú te encuentras con una persona completamente receptiva que dice miércoles sí, la estoy embarrando como que no debo hacer esto y cambia, cambia este comportamiento digamos que tú puedes seguir y te ama. Exacto, y puedes seguir con este vínculo pero si tú le dices y le dices y le dices y oye, 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 va a llegar el momento en que ya de tanto hacerte así vas a tener una herida enorme, vas a estar anulada como ser humano, vas a estar completamente sola aislada de tu red de apoyo, tiene una herida ya tan grande que tú estás completamente anulada como ser humano. La depresión pues me imagino que haciéndome ella hasta decir no más, se los digo por experiencia propia un maltrato psicológico, las secuelas que quedan del maltrato psicológico son graves, son ataques de pánico, son ataques de ansiedad, depresión, cambios cuando comienzan a subir y a bajar de peso, o sea, son cosas que tú no creo que puedas dimensionar hasta que lo vives. Llega, llega al punto en el que estas chicas están tan permeabilizadas de todo esto que prácticamente son la figura de lo que ellos quieren que sea. No, qué duro, o sea, yo cada vez que estoy, durante todo lo que estás diciendo, vi mucho esa imagen de la serie que les digo donde ella estaba en un sofá sin bañarse, sin hacer nada y dentro del sofá se iba consumiendo, se iba consumiendo mostrando cómo ella estaba en el fondo total. El tipo le había quitado el celular, le había quitado las tarjetas y nada de esto fue violencia física, todo fue violencia psicológica, todo fue violencia en la forma en que la trataba, pero ella estaba ahí creyendo que ella no iba a poder salir, creyendo que era la única persona que la iba a poder amar, creyendo que ella ya no tenía otra cosa porque también a las mujeres nos han hecho creer que con ese te tienes que casar, tienes que vivir y ya eso fue y muchas mujeres caemos en el pensar de no puedo dejarlo por el que dirá, muchas son madres, muchas tienen un vínculo económico, ahora, paréntesis, cuando tus recursos económicos dependen de él porque, ejemplo, tú tomaste la decisión o tomaron la decisión de que tú te vas a dedicar al hogar porque tienes bebés pequeños, porque tienes chiquitines a los que cuidar y en ese momento no generas un recurso, sino él es el que provee y esa persona llega a quitarte, es el tema económico, eso es maltrato también, sí, es maltrato y también existen, chicas, por dinero, porque es que hoy no te dejo para el mercado o utilizo a los niños y me voy con los niños y te dejo a ti encerrada, chicas, es un espectro tan grande, tan grande, es que sí pasa, esto no es real, esto no es, exactamente, sí sucede, estas cosas suceden y suceden todo el tiempo, por eso es importante que utilicen estas herramientas como un espacio para que ustedes mismas puedan comenzar a autoanalizarse y decir, sí, yo estoy viviendo en esto, sí es que esta persona está teniendo unos comportamientos que no son normales y hay que ponerle freno, es difícil, vuelvo y lo digo, sí es difícil, es muy difícil. Pero si realmente te ama, te va a escuchar y va a intentar que las cosas mejoren y cambien, pero cuando no, es mejor que te vayas y que intentes todo como sea posible salir de ahí porque eso no es una vida, no mereces vivir esto, no mereces vivir, no, no mereces vivir, si ya lo viviste y si lo estás viviendo, hay que aprender de ello, hay que ser muy resiliente, entender por qué la vida te puso estas situaciones en el camino, qué es lo que tenías que aprender de ello y seguir para adelante. Son muchas las mujeres que hemos pasado por estas situaciones y se lo comentaba a Lucía a manera de historia personal y resulté dándome cuenta que ella también lo había vivido. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que no solamente nos ha pasado a los otros dos, sino que le ha pasado a muchas otras mujeres y por eso hicimos este espacio. Así que para concluir, queremos decirles las características de un chantajista, de un maltratador psicológico. Listo, entonces lo primero es una persona intolerante. Cuando tú te acercas a decirle algo, por ejemplo, lo que les estábamos diciendo es que no me gusta que me, que opines sobre cómo me he visto y esta persona reacciona de la peor manera, red flag, pero también es intolerante para otras cosas. También es una persona controladora, quiere que todo esté bajo su control, que todo se haga como él dice, que las cosas sean como a él le gustan en general. O sea, estos son perfiles en general, no solamente contigo, sino con todas las demás personas de las... Exacto, con todas las personas con las que... Sí, con las que él se relaciona. Es una persona autoritaria o las cosas se hacen como él dice o no se hacen. Así. No, chicas. Son personas que tienen pensamientos bastante rígidos. Es muy difícil hacerlos cambiar de parecer. Es decir, son muy puristas en todo. Como, no, lo que yo pienso es lo correcto, lo que tú piensas está mal, no aceptan nuevos cambios, no aceptan nuevas ideologías. Si tú de pronto llegas pensando algo diferente, no, eso no es así, tú estás mal, yo estoy bien. Y aparte de todo, son chantajistas y mentirosos. Entonces, ahí está otro puntico para que ustedes estén analizando si es o no es. Y por supuesto, como lo hemos dicho también, no hacen autocrítica. ¿Qué significa? Que les es muy fácil decir, te pido disculpas, pero no hacen crítica real, no se cuestionan, no hacen introspección y ¿en qué fallé? Pero eso sí, a todo el mundo critican, a todo el mundo le ven los errores. Si estábamos hablando de un tema de pareja, a ti te va a encontrar los errores, mejor dicho, de la A a la Z. Puede que tengan drásticos cambios de humor, un día están muy bien, otro día están mal, un día son todo amor contigo, al otro día ya no son tan buena onda contigo. Te desconecta o desconecta a la víctima de los familiares y de su red de apoyo. Como lo hemos dicho. Pero también es una persona que se ofende con mucha facilidad y se victimiza. Todo lo que hemos dicho, es decir, a esa persona le es muy fácil que todo se le devuelva. Es como, no, 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 yo soy la víctima, tú eres una persona que está loca y yo tengo que aguantarte. No menos importante es una persona cruel e insensible. Cuando ya ve que tú estás destrozada o eltanada por sus acciones, no le da absolutamente nada. Es cruel con sus comentarios, es cruel con su forma de tratarte. No se arrepienten nunca de lo que hicieron. No son capaces de ser genuinos con sus disculpas. Y carece de control emocional. Es por eso que muchas veces el maltrato psicológico termina siendo maltrato físico. Bueno, esperamos que todo esto que acabamos de decir te ayude, le ayude a alguien más, compártelo con esa amiga o esa persona que tú crees que esté pasando por un momento así porque todas podemos salir de ahí. Y cuéntenos, cuéntenos si pasaron por esta situación, cómo pudieron salir de ahí. Porque muchas chicas que están pasando por esta situación creo que lo que más necesitan es saber y tener herramientas para poder salir victoriosas de esta situación. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como arrobalamunasoyoyoyop Paula todavía no quiere que la siga. Y chau, chadito, chau. Que tengan lindos días.